¡Muy buenos días distinguidos amigos! Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. En estos días de presupuesto, de planificación, de problemas en la economía, tenemos la honradora presencia del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Miguel Sear Hatton, quien está acompañado del viceministro doctor Pavel Isa Contreras. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por la subdirectora del Diario Libre, la periodista Inés Aispún, la editora de Economía de nuestro Diario Libre, la periodista Sugelis Tejero, y Joaquín Caravaggio, que es periodista de la sección de Economía de nuestro Diario. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, doctor Miguel Sear Hatton, y el doctor Pavel Isa Contreras, viceministro, a quienes damos la más cordial bienvenida, con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos y buenos días. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que hay que comenzar por el presupuesto. O sea, hay todo un revuelo. El presidente habló el jueves. Pero, ¿se le podría explicar a la gente...? Por ejemplo, hay unas personas que escriben mucho aquí en Diario Libre, que escriben cartas, que hablan de por qué no se hizo un presupuesto equilibrado, de por qué no se hizo un presupuesto que no incluyera un déficit alto. A mí me gustaría que usted me batiera el presupuesto. Mira, vivimos una situación excepcional. O sea, lo que estamos viviendo hoy, el otro día leía, creo que en un documento que acaba de sacarse PAL, que decía que la crisis más grande de los últimos 100 años, decía, en América Latina. Esto nunca se había visto. Y nunca se había visto, además, que fuese un factor externo a la economía, como es una pandemia, que haya producido esta crisis. En segundo lugar, la forma, peor aún, la forma de combatir esa pandemia, frente a la ausencia de una vacuna, es el aislamiento. Y eso ha tenido un impacto muy grande en la economía. Y se ha, un impacto que fue primero un impacto de choque de demanda, eventualmente, en la medida en que el tiempo ha ido avanzando, se ha producido un choque de ofertas, que es que las empresas ya empiezan a cerrar, empiezan a decir que no tienen posibilidades. Y en algunos países se ha llegado a un tercer nivel de la crisis, que es una crisis financiera. Aquí no hemos llegado a esa crisis, dada la acción rápida del Banco Central, creando liquidez, para mantener la liquidez. Entonces, en esa situación, se han caído los ingresos tributarios, pero la demanda de recursos se ha disparado. Porque, si ustedes se ponen a ver, para sostener a las personas, por un lado, y mantener la calidad de la salud, había que endeudarse. No puedo, nadie, ningún gobierno puede decir, puede venir a un público aquí, frente a ustedes, por ejemplo, y decir, miren, no voy a coger prestados, no voy a incurrir en déficit, ¿no? Porque realmente, no puedo, y entonces se va a morir, su tío, su abuelo, su hermano. entre la, el dilema entre salud y economía, obviamente, la prioridad de salud. Después resolveremos la economía. Entonces, para resolver el problema de salud, para poder garantizar a la gente, medios de vida, posibilidades de sobrevivir, hay que gastar. Hay que gastar en salud, y hay que subsidiar a la gente. ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, en fase, en quédate en casa, y en, para ti, entre julio, y diciembre, es alrededor de 90 mil millones de pesos. Es decir, que si lo llevamos un año, serían 180 mil millones de pesos. ¿no? Y eso es mucho dinero. Un cuarto de presupuesto, probablemente. Probablemente. El gasto total. Entonces, eso es un reto. En segundo lugar, nos encontramos con un problema de salud, de la infraestructura de salud, para responder a una demanda. ¿no? Que eso no estaba previsto. Digamos, había una infraestructura para una situación normal. Bueno, aquí tenemos el problema que había años, el libro aquel que se creó, de los hospitales, que todos se intervinieron al mismo tiempo, no terminaban, deficiente construcción y todo eso. Además, a eso se nos agrega el problema de la pandemia. Y en tercer lugar, enfrentamos un fenómeno completamente nuevo, que es el de educación. Ahora la gente tiene que ir, tiene que educarse desde su casa. La gente no puede ir a las escuelas, los jóvenes, los niños, niños y niñas. y hay que crear una infraestructura que no tenían de banda ancha y de crear toda una capacitación de nuevo para aprender a educarse a la distancia o aprender a educarse a través de un medio electrónico o de un dispositivo electrónico. Pero todo eso cuesta, porque hay que entrenar a los profesores, hay que entrenar a los padres, hay que ayudar a resolver el problema de los padres, porque a los niños no se pueden quedar a veces solos en las casas. Entonces, todo eso tiene un costo. Ayer hablaba el presidente, en estos días hablaba el presidente que la transformación digital era alrededor de 50 mil, 45 mil millones de pesos en el área educativa nada más. Entonces, todo eso hay que agregarlo al presupuesto. Hay que dar un apoyo particular al área productiva, porque al caerse la actividad turística, había que meterle plata para que no se nos cerraran los hoteles o que pudieran sobrevivir y había que hacer alguna inversión. Había que garantizarle un seguro, por ejemplo, a todos los turistas, a toda la gente que viniera a este país. O sea, había que hacer inversiones. En el caso de la agricultura, por ejemplo, había que sostener la actividad y hubo que dar una línea de crédito, se creó en el Banco Agrícola una línea de 5 mil millones de pesos para que lo pudiera prestar a tasa cero. A tasa cero. A tasa cero. ¿No? En fin, o sea, no hemos encontrado como una situación, había que reactivar un poco la economía y había, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que limpiar canales, hay que hacer pequeños reservorios de agua, que son inversiones que la necesitamos, pero que cuestan. ¿No? Hay que hacer, se inició un programa de rehabilitación de viviendas, 30 mil viviendas en todo el territorio nacional. Eso cuesta. Y así, uno va identificando una serie de necesidades que tiene que cubrir. Bueno, para este año, inclusive, ahora hemos hecho dos presupuestos, el complementario del año pasado, del año 2020, y que hemos preparado para 2021. Entonces, todos esos son desafíos que indudablemente en esas condiciones hay que endeudarse. Pero no estamos endeudando solo nosotros. Yo estaba escuchando en una, tuvimos un foro mundial sobre el ministro de Economía analizando la situación de, el impacto en el mundo y habló de la ANCA, países de África, países asiáticos, los ministros, y hablaban. Y todo el mundo está en lo mismo. Y los costos que esto implica y cómo proteger la calidad de vida de la gente o el capital humano, ¿no? ¿Cómo hacerlo? y eso implica un déficit. Y mucho de esto, porque no hay recursos. Entonces, todos estos son factores que han influido y que indudablemente nos generan una deuda. Por ejemplo, Estados Unidos creo que va a terminar con un déficit de un 23% del PIB. Nosotros vamos a terminar este año, 2020, con un déficit de alrededor del 9%. hay una discusión si debemos terminar con 3 o con 4. Quizás, porque bajarlo de 9 o casi 10 a 4 eso es un... Descomunal. Eso es un esfuerzo extraordinario. Descomunal. Descomunal. Quizás, Miguel, también añadir ahí que los organismos financieros internacionales no han tenido la disposición y los recursos, no han puesto los recursos a disposición a través de las instituciones, o sea, los tesoros, las administraciones tributarias o las administraciones fiscales de los países ricos no han canalizado los recursos, por ejemplo, que pusieron en 2008, 2009 para transferir recursos en forma de crédito a los países para que estos adquirieran crédito y enfrentar la situación. O sea, la República Dominicana tuvo que salir a los mercados internacionales a tomar prestado más de casi 3.500 millones de dólares. Y hay un problema de tiempo porque lo ideal es que sea el Banco Mundial, el BID, el Fondo, y no lo hicieron. Pero tú tienes problemas hoy, ¿no? O sea, si tú no resuelves el problema hoy, fácilmente se no muere. Si yo no resuelvo el problema de cuidados intensivos, pues se no puede morir la gente. ¿Entiendes? Entonces, ¿quién ofrece esos recursos? Bueno, el mercado de capitales, los boros. Ahora, el impacto que tiene el déficit sobre las nuevas emisiones que van a tener que hacerse en el 21. ¿De bonos? Sí. Sí, yo creo que ahora estamos discutiendo el financiamiento. Hay varias opciones. Inclusive, hay una forma de financiar que es a través de mejorar calidad de gasto. Un primer ejercicio que estamos haciendo nos puede arrojar hasta 70.000 millones de pesos. Pero bueno, estamos explorando. O sea, ahora mismo todas las opciones tienen que estar abiertas. Y una que no podíamos hacerla hasta que no tuviera listo el presupuesto era esta de explorar calidad de gasto porque ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que trabajar para analizar calidad de gasto hay que trabajar con lo que se llama los auxiliares. Tú sabes que tú tienes el presupuesto es un acordeón que tú tienes una cosa una línea ¿no? Pero esa línea Regulaciones de personal Sí. Pero esa línea tú la vas abriendo tú la vas abriendo ¿no? Y nosotros estamos revisando 14.670 líneas de gasto que son los auxiliares una por una y hay que trabajarla con todos los ministerios. En la campaña nosotros hicimos el mismo ejercicio pero revisamos como 6.000 líneas pero era a un nivel de agregación mucho mayor porque no estábamos en el gobierno ahora sí tenemos acceso a toda la información entonces mientras más acceso a información tú tienes más detalles y para tú manejar calidad de gasto es en el detalle como dices el día en el presupuesto el diablo está en los detalles entonces hay que trabajar los detalles y eso implica un esfuerzo ahora de recálculo de todo Muy bien Doña Inés Ministro usted hablaba de que no ha habido crisis financiera o que no por ahora no se vislumbra pero los tres grandes bancos tienen una cartera de préstamo muy ligada al sector turístico y el sector turístico no parece que esté reanimándose con la expectativa con lo que se espera con lo que se necesita perdón ¿qué me puede decir el banco se le está dando liquidez a los bancos se han flexibilizado ciertas normas para que los bancos reciban los recursos y no se lo quieren porque sería un desastre aún mucho mayor si eso ocurriera por supuesto eso no está ocurriendo y creo que en este sentido el gobernador ha actuado de una manera muy prudente garantizándole los flujos de recursos de la liquidez y dando facilidades para que la gente pueda reenganchar su préstamo mejorar o sea haciendo operaciones de tesorería para poder salir de la situación a pesar de lo que dice Inés no hay indicadores de estrés financiero grave todavía hay un seguimiento continuo a los indicadores hay indicadores estandarizados y no parece haber a pesar de que claramente seguramente vas a tener o estás teniendo importantes niveles de morosidad con algunos clientes pero los bancos están teniendo la capacidad gracias a la liquidez inyectada para enfrentar la situación Sí, buen día Ministro quería saber si ya cuando se hizo una previsión de lo que sería el comportamiento económico de este año para agosto ya estamos en octubre ¿ha cambiado esa previsión? ¿seguimos hablando del menos 4% del PIB es probable que suba que suba que baje sí, o sea que se deteriore más que se deteriore más es probable sí, mira primero los modelos estos se calculan con modelos pero ¿qué pasa? que son modelos que suponen cierto efecto inercial o sea no están diseñados para registrar estos choques tan fuertes ¿no? porque es una situación absolutamente excepcional quizás en la guerra civil del 65 cuando la economía cayó en un 12% ¿no? fue una situación totalmente excepcional cayó por unos meses en abril mayo junio, julio, agosto del 65 cayó en cifras en los niveles que he caído ahora que un semestre en un mes cayó un veintitantos porcientos o sea son cifras estrambóticas anormales completamente entonces sí es probable que la expectativa puede ser ahora mismo está situado entre menos 4 y menos 5 más cercano es a menos 5 estoy viendo ahora que el Cepal hizo un cálculo para la República Dominicana y dice menos 5.3 lo cual nos coloca en el quinto país con la menor caída en América Latina pero sí indudablemente digo estos son proyecciones que uno hace asumiendo escenarios que no se repitan por ejemplo si hay un rebrote del COVID y hay que tomar medidas de aislamiento otra vez o sea este relajamiento que tenemos hay que echarlo para atrás bueno entonces va a haber un impacto mayor en los países de la OCDE te sacan siempre las proyecciones sin rebrote del COVID y con rebrote entonces en vez de decir una B nosotros estamos aspirando que la forma de la curva sea una B a veces se nos sale una W esperamos la B muy bien gracias me gustaría enfocar la pregunta pero perdón aún así debo decir que está mejorando la cosa por ejemplo si me permiten volver para atrás aquí tengo unos datos de empleo mira cuando los datos de la TCS que son empleo formal entre marzo y septiembre entre marzo y septiembre perdón o sea marzo y septiembre se habían perdido no entre entre abril marzo y junio se habían perdido 517 mil empleos ¿en qué formales? formales ¿cuántos empleos? 517 mil pero entre julio y septiembre la situación ha mejorado y se han ganado 208 mil es decir que el saldo neto de todo el año 300 pasó de menos 500 mil empleos que se habían caído y ahora estamos en 300 que se cayeron y esperamos por supuesto que el próximo mes así pueda ir subiendo un poco desafortunadamente el 50 casi el 80% de ese empleo 86% que se perdió entre abril y julio o marzo y julio ganaba menos de 26 mil pesos ahora entre el empleo que se ganó que se ganó entre julio y septiembre el 59% ganaba menos de 13 mil pesos o sea se ganó ese empleo subió el empleo más pobre está subiendo lo cual es una situación no está impactando tanto a los grupos más bajos como quiera como quiera está impactando esas cifras no incluyen al sector informal son registros administrativos en el sector informal el efecto del empleo parece haber sido menor según la cifra de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del banco central el efecto ha sido menor que en el formal pero probablemente el efecto mayor en el sector informal fue a través del ingreso si la gente continúa trabajando pero ganando menos la pregunta me iba dirigida más o menos a esa dirección tomando como dos puntos lo que es el desempleo y la pobreza si ustedes tienen datos actualizados en términos de pobreza porque entiendo que el desempleo es uno de los mayores retos que tiene el gobierno y más para enfrentarlo en un panorama que no se sabe a dónde vaya esto a llegar porque todavía tenemos la pandemia encima mira en marzo a junio la última cifra que tenemos porque esto viene de la encuesta de fuerza de trabajo que es trimestral que es trimestral el último dato que tenemos al mes de junio indicaría que la situación de pobreza extrema subió de 3 a 5.1 debió haber subido a 8.2 debió haber subido a 8.2 pero la ayuda de FASE de quedarte en casa y todo eso logró que no nos colocáramos en 8.2 y que nos colocáramos en 5.1 y la pobreza moderada o como han dicho voy a la pobreza general para no dar detalles que es lo que interesa la pobreza general estaba en 21.4 en marzo debería haber subido debería haber subido que no subió a 34.6 y el efecto de estos programas la bajaron a 27.4 al mes de junio como quiera subió de 21 a 27 si no hubiéramos tenido los programas bueno hubiese sido peor la situación entonces por eso también que son necesarios mantener de alguna manera este tipo de apoyo a la población más más pobre el presidente ha dicho que es imposible mantener estos programas después de enero visto los cambios en el panorama y asumiendo que no haya una complicación adicional con el COVID ¿qué solución hay a partir de enero? bueno a ver lo que se espera es que a partir de enero empiece una recuperación de la economía o sea estamos hablando de que nosotros esperamos que en el último trimestre del año mejore un poco el crecimiento de hecho ha mejorado un poquito o sea en el marco de lo negativo pero en septiembre la cifra de septiembre de recaudaciones tributarias están dando una señal esperanzadora porque mejoraron de manera importante lo que significa que el comercio sea activado por lo tanto el ingreso la producción el empleo está mejorando ustedes saben que todo esto se va armando todas estas cifras y una llega en marzo una llega hasta julio otra llega en septiembre una llega hasta junio entonces uno va un poco definiendo un panorama va entendiendo lo que va lo que va ocurriendo indudablemente lo primero sería ¿no? eh mantener que se que se recupere el empleo en segundo lugar se va a aplicar la doble ¿no? que garantizaba que la población le llegaba sobre todo comer el primero y yo creo que ahí un poco vamos a esperar a ver qué pasa con todas las cifras y obviamente si la situación se deteriora de alguna manera pues habrá que entrar otra vez a apoyar sí porque me llamó la atención que en el crecimiento del empleo crecieron los empleos más bajos más bajos sí que es un problema es un problema en términos en términos de que el que tiene mayor capacidad de gasto etcétera está más cerca de la clase media es decir de los salarios sobre el mínimo que unos salarios de unos empleos que son menos de la mitad del mínimo sí pero eso significa que también la necesidad que la pobreza se nos puede o sea se está reduciendo tiene un lado bueno y otro lado que no es tan bueno pero mira en la caída total para que tú para que tú veas o sea abril-septiembre o sea marzo-septiembre estamos tomando los incrementos el 86% ganaba menos de 26 mil pesos pero los grupos altos por ejemplo el que estaba por encima de 53 mil pesos 2 4 como 5% se cayó el empleo en ese grupo eso es en la TCS los que pagan seguridad social o sea que la crisis afectó básicamente a los grupos poblacionales más pobres y muchísimo menos a los más ricos digo más ricos relativos porque al final de cuentas menos de 26 mil pesos afectó al 86% de la población lo que quiere decir menos a que lo que está de más de 26 mil pesos fue 14% de la población o sea que a los más ricos a los que ganaban más a los que tenían mejores salarios los afectó menos cuando se anunciaron como adelanto del presupuesto algunas subidas de impuestos la reacción popular fue tremenda de negación ¿qué rejuego tienen para mejorar la calidad del gasto? ¿por dónde pueden acortar el gobierno? precisamente en eso es lo que estamos trabajando ahora o sea ¿qué significa mejorar la calidad del gasto? primero hay que tú vas a ir a un ministerio que te dice vamos a poner una cosa tan simple como papel gasta 100 100 y de pronto sube a 1000 y eso lo encontramos muy frecuente o sea cifras que se disparan a lo mejor tienes justificación me van a decir bueno yo necesito más papel porque ahora el papel me va a servir para empapelar la oficina y si no no bueno está bien o sea si lo justifica está bien pero si no lo justifica hay que revisar ese gasto ¿cómo lo calculaste? ¿no? entonces por eso hay que trabajar el detalle de la cuenta ahora se va a discutir para que cada ministro con su equipo de presupuesto y de planificación explique cada rengló el detalle ¿no? por ejemplo yo mismo en el ministerio de economía he descubierto una cantidad de cuentas que yo creo que se pueden mejorar ¿no? o sea pero cuando me meto en el detalle el bulto te lo esconde tú en el bulto no vas a ver nada bueno vamos a gastar en servicios personales o no personales tantos millones pero tú tienes que irte al detalle entonces ese es el ejercicio que estamos haciendo con un algoritmo matemático que nosotros desarrollamos nos dimos cuenta que hay la posibilidad sin contar los intereses sin contar los gastos de capital de lograr hasta 70 mil millones de pesos pero eso hay que revisarlo eso es lo que estamos ahora hay que decirle mira según mi algoritmo tú deberías haber gastado en este tema 50 y tú estás poniendo 100 explícame entonces ese es el ejercicio para mejorar la calidad de gasto uno hay instituciones por ejemplo que no reportan la estructura de gasto si se sabe cuánto gastan en general pero no está en el sistema de CIGER la estructura de gasto por ejemplo la DGI o aduanas no está el detalle entonces vamos a buscar el detalle no estamos diciendo que está haciendo no sino simplemente busquemos dime cómo tú lo calculaste qué tú hiciste lo que le hace el impacto de la renta a uno tráeme los papeles exacto más o menos eso implica obviamente revisar el gasto en personal en detalle el gasto en compras de bienes y servicios compra de bienes luego compra de servicios por ejemplo telecomunicaciones se justifica que se esté gastando tantos millones de pesos en telecomunicaciones bueno la flota qué tan grande es la flota de celulares en mi oficina yo encontré que el servicio de la flota tenía mil minutos mil minutos tú hablas tanto mil minutos ahora tú lo que necesitas es carga para data entonces bájame los minutos por ejemplo yo tengo 300 minutos bueno a menos que tenga una novia y vas a hablar el día entero a la novia pero eso no es el caso esto es un teléfono para trabajar que regularmente tú dices si voy para la reunión no voy para la reunión o te explico algo excepcionalmente vas a hablar más de 5 minutos o la asignación de combustible la asignación de combustible por ejemplo a mí me corresponderían 30 mil pesos pero yo no gasto 30 mil pesos porque es que hago cuál es mi movimiento de mi casa a la oficina o al banco central o al ministerio de hacienda o al palacio que me queda enfrente o al ministerio de agricultura y tú yo no gasto y de hecho lo estoy probando y resulta que hemos gastado es un vehículo de diésel con 5 mil pesos en un mes entonces ese es el tipo de cosas que hay que revisar te van a decir bueno pero que yo viajo al interior está bien pero cuántas veces tú viajas al interior cuantificalo dímelo obviamente tú no te bajes a pie al interior pero dime cuánto es ese tipo de cosas es lo que estamos tratando de resolver muy bien si el paquete tributario que han presentado como parte del presupuesto no lograra pasar por la aprobación del congreso cuál es el plan B que se están planteando eso es lo que estamos trabajando ahora ¿no? ¿cuánto daría el plan tributario la propuesta tributaria a 21 mil millones? entonces lo que estamos buscando son las alternativas ¿me entiendes? entonces eso porque ahora todas las alternativas tienen que estar abiertas todas y hay que explorarlas todas algunas no te van a llevar a ningún lado eso ocurre pero tienes que explorarlas por si acaso algunas no te van a dar todo lo que tú quieres pero hay que explorarlas entonces en ese sentido en eso estamos trabajando arañando ahora ¿eh? arañando ahora más que arañando es hacer lo que se debió haber hecho siempre tú ves y lo que se debió haber hecho siempre es la revisión de gastos nadie un ministro difícilmente aquí se sienta y ve los auxiliares lo que hace es ver cuánto es dime tanto y cuántos servicios personales no personales materiales de suministro las ocho cuentas principales en la psicología del ministro también nadie quiere que le baje en presupuesto ¿eh? sí pero bueno un ministro un ministerio tiene alrededor promedio de casi dos mil líneas presupuestarias entre mil ochocientos y dos mil líneas presupuestarias el que más tiene por ejemplo la presidencia que tiene dos mil cuatrocientos dos mil quinientas líneas de auxilia hay que revisarlas todas claro claro ¿lo Joaquín? sí hay ante esta coyuntura hay panoramas a nivel internacional o hay condiciones a nivel internacional que deben de darse el gobierno necesita más dólares necesita inversión etcétera pero suena un poco contradictorio cuando vemos vamos a decir al presidente de la república hablar que recibió un país quebrado vemos a a sus principales ministros decir que encontraron unas instituciones en bancarrota ¿esto no mandaría una señal un mensaje negativo a nivel internacional? bueno lo que se está tratando es sobre el problema del desorden porque si de que había desorden había desorden en la gestión ese mismo hecho que acabo de contarles ahora eso es la viaversa siempre y nunca se hizo ¿no? entonces si ha habido desorden ha habido problemas de gastos inexplicables renglones que que no aguantan la más mínima el hecho por ejemplo eso de las flores se repetió en varios ministerios de gente que como diablo vamos digo entiendo que las flores son muy importantes y todo pero en este momento para el sector de las flores pero obviamente no es una necesidad entonces eso hay que revisarlo ¿me entiendes? eso hay que revisarlo ahora el mal mensaje mira yo creo que lo que se está dando el mensaje ahora con lo que se está haciendo en la parte institucional el tema de la justicia el tema de la reorganización del estado instituciones que tú dices bueno pero qué hace esta institución o cuántas veces se repite yo te pongo un caso en el ministerio de economía había tres ministerios en uno ¿no? por suerte el ministerio el ministro Jiménez me ayudó ayudó a poner crear uno solo pero eran tres entonces ¿qué es que pasaba? que había tres jurídicos había tres gerencias administrativas había tres equipos de prensa ¿qué te explica el por qué? bueno pasó que por razones políticas la dirección general de ordenamiento territorial tuvo un decreto y nada más decía que respondía al presidente y era estaba descentralizado y podía hasta firmar el nombre del ministerio y la y la dirección general de cooperación multilateral ocurría lo mismo y operaban completamente independientes tenían decretos que la autorizaban a operar en forma independiente entonces tú tenías que repetir todas las áreas administrativas entonces así no había forma eso eso es un parte de un problema tú te encuentras con un ministerio y te dices bueno 59 vehículos ¿para qué tú necesitamos 59 vehículos en caso de economía? entonces vamos a revisar eso ¿quién tiene vehículos? o dos millones de pesos en flota ¿por qué? son cosas que hay que revisar entonces estamos mandando el mensaje al contrario de que estamos tratando de ordenar las cosas yo debo decir algo con respecto a la justicia tú siempre esto lo repito en diferentes medios lo he repetido es difícil de tú controlar a quien quiera robar porque al final es una decisión individual y siempre hay un loco que dice yo soy más inteligente que todos los que estamos en esta mesa me voy a llevar unos cuartos y nadie me va a encontrar entonces eso es muy difícil de tú controlarlo ahora la impunidad es una política que hasta ahora o al gobierno pasado era una forma de gobernanza para garantizar la gobernabilidad eso es una perversión de la forma como funciona la sociedad o sea que la impunidad es una forma de gobernanza para garantizar gobernabilidad entonces todo eso se cambió se está cambiando ustedes vieron con el nombramiento de doña Miriam o sea explica un cambio importante entonces la señal que se está dando al mundo es que miren aquí estamos reorganizando este país y esperamos hacer las cosas de una manera mejor ahora el año que viene se pinta un año positivo va a haber una recuperación importante siempre después de una crisis hay un rebote pero eso va si no hay rebrote grave y finalmente pues tenemos avances en materia de tratamiento y de vacunas frente al COVID-19 entonces yo creo que el año que viene pinta un año de recuperación importante una de las cosas que el país se está esperando es que el liderazgo del PRM se imponga en algunos gestos que la gente quiere por ejemplo con los barriles y los cofres que se dan en el Congreso con el Congreso más caro del mundo en términos de número de personas y lo que se gasta y presupuesto que va a pasar con los partidos en un año no electoral que también se llevan miles de millones de pesos las nóminas yo sé que en el gobierno la nómina era gobernanza pero ahí hay nóminas que quizás en algunos casos sobrepasaban la nómina general de un ministerio cualquiera y alguien me decía de chance el otro día que Danilo cuando llegó en el 12 dijo que lo que le dejaron fue un maletín lleno de recibos de facturas de facturas pues parece que a Binader no le dejaron ni la factura porque todo se contrató por el año todo se compró por el año etcétera están en condiciones de usar ese liderazgo para mandar esos mensajes importantes mira yo creo que estos son procesos y son procesos contradictorios la sociedad es contradicción ahora hay una decisión yo soy parte del partido soy parte no puedo decir del liderazgo apenas soy el secretario de políticas públicas del partido pero yo creo que hay una hay una decisión de cambiar las cosas eso no quiere decir que hay gente que todavía sigue pensando que la política es clientelismo ¿no? y él búscame lo mío y te saca lo tuyo y todavía en mi posición como ministro ha habido gente que prácticamente me ha dicho mira hay lo mío pero de una manera cortea lo mandamos a Freddy Tusa como quien dice entonces yo creo que tenemos que avanzar poco a poco por ejemplo justicia independiente ¿no? hubo gente que decía que no que teníamos que no hay que hacer la justicia independiente el tema de la junta central electoral hay una decisión firme de que deben ser que no deben ser militantes de los partidos igual que en las altas cosas o sea no es verdad que tú se le va a querer una persona a mí vamos a suponer que yo voy a ser imparcial y renuncié ayer al partido donde ahora mis amigos como es natural con la gente que yo me junto a comer a lo que sea son mis amigos estamos compartiendo todo este proyecto entonces a partir de mañana soy imparcial eso no te lo cree nadie entonces inclusive es deshonesto sería deshonesto de mi parte aspirar a una posición de esa naturaleza entonces yo creo que se están dando pasos difíciles contradictorios podemos ir y venir pero la dirección es clara es un nuevo tipo de liderazgo político es una transformación en la forma de hacer la política no es lineal y a lo mejor para llegar a ese punto tengo que dar una vuelta o dando paso atrás porque a veces hay que tolerar hay que una cultura que hay que ir transformando entonces yo estoy convencido y creo que eso no fue algo que la gente entendió la gente entendió que el PRM era el antiguo PRD el antiguo PRD estaba en el gobierno estaba en relaciones interiores no estaba en el PRD y si tú comparas la dirección del PRD del PRM con la dirección del PRD es diferente hasta los ministros hay una nueva generación en haciendo política muy bien ¿qué pasa o qué va a pasar según sus cálculos con el dólar? mira el dólar aquí se nos cayeron los ingresos de divisas pero afortunadamente se nos cayeron los gastos de importaciones entonces se balanceó más o menos el déficit de cuenta corriente más o menos no era tan grande como al principio pensábamos porque obviamente la depresión la caída del nivel de actividad económica te baja las importaciones y si a eso tú le agregas el precio del petróleo los cambios que han habido bueno y el alto precio del oro el alto precio del oro todo eso se combina y más o menos te da un balance en gran medida lo que ocurrió fue que se generó todo un movimiento especulativo por la incertidumbre política que se produce alrededor de marzo abril mayo bueno enero ¿qué va a pasar? si se van a imponer porque acuérdense se decía que no el PLD no suelta el poder no hay nadie quien le gane al PLD eso fue lo que se vendió cuando ya los números tanto ellos como nosotros lo sabíamos porque eran los mismos números en el mismo país que estábamos encuestando todos y había una encuesta semanal que hubo subimos bajamos pero la tendencia era clara ¿no? entonces eso creó una incertidumbre al aclararse ya la parte política al aclararse ya la parte económica del tipo de políticas que íbamos a hacer eso ha bajado la presión especulativa por el tipo de cambio o sea demandando dólares entonces eso ha bajado un poco y eso le ha dado estabilidad a la moneda por supuesto también está la parte de la política monetaria también es cierto que la colocación de los bonos recuperó las reservas y ya nadie tendría los temores de devaluación ya sabe que el banco central tiene mucha munición para responder a cualquier ataque especulativo ¿en cuánto fijaron el dólar la proyección del dólar en el presupuesto 21? yo no me acuerdo no me acuerdo pero la tasa de devaluación del año que viene va a ser muy parecida a la de los años antes del COVID de 4% interanual es decir de enero a diciembre 4 o 5% hay economía que prepara ese informe sí sí pero yo tampoco pero la tasa de devaluación del año que viene va a ser normal o sea la normalidad estuvo en el periodo que destacó el ministro desde desde mar abril hasta agosto muy bien pero ya a partir bueno ya que nombramos al banco central yo quisiera preguntar si se está preparando alguna transición en lo que es el banco central la gobernanza del banco central ya que inicialmente se había dicho que el gobernador estaría hasta diciembre quizás hay hay algún movimiento en ese sentido que yo sepa no y si o sea si está haciendo una buena una función o sea yo no he oído nada en ese sentido absolutamente muy bien don Joaquín sí recientemente usted dijo que había que revisar el tema de las exenciones fiscales una por una entonces nos gustaría que nos diera un poco de detalles sobre ese tema para ver cuál es el camino bueno es lo mismo lo mismo como los auxiliares la cuenta auxiliar hay que revisarla una por una porque si hay contratos tú no le puedes quitar un contrato o sea si hay acuerdos contractuales no se pueden sacar no se pueden quitar entonces hay que ver una por una el sentido de esa exoneración si cumplió sus objetivos cuál es el fundamento legal si hay un decreto no hay problema ¿se entiende? eso no hay problema pero si hay un contrato hay un acuerdo hay una ley entonces hay que revisar la ley o sea hay que hacerlo de la manera adecuada si no nos puede salir más caro la sal que el chivo porque puede haber una demanda ¿no? entonces nosotros salir perdiendo si tenemos algún documento que dice mira tienes esta obligación bueno tratar de renegociar de manera conveniente para ambas partes entonces por eso hay que realizarla una por una no se puede decir corto las exoneraciones eso no se puede hacer ningún gobierno puede hacer eso en ningún lado ¿no? como no podemos decir se le corta a todos los ministerios el 10% eso no se puede hacer porque a lo mejor los ministerios lo necesitan ¿no? se compromete funciones vitales entonces así es ese es el problema de esto que hay que hacer caso por caso caso por caso como lo estamos haciendo con criterio obviamente como lo estamos haciendo con los los la revisión de las exoneraciones de las exenciones fiscales tiene que hacerse digamos también en un marco pensada en un marco mucho más amplio de reforma de toda la fiscalidad dominicana que es una tarea que tenemos pendiente y que el presidente ha dicho que se va a abocar a eso de hecho es una ley es una ley que dice que tenemos que buscarnos a un pacto fiscal bueno esa es una agenda que está que está pendiente y las exenciones hay que revisarlas en ese contexto donde también revisemos la forma de gastar continuemos revisando la calidad del gasto un pacto fiscal debe más que nada revisar la forma de gasto en que estamos gastando en que está gastando un gobierno porque es los cuartos de la ciudadanía es la plata de la ciudadanía lo más importante de un pacto fiscal es que averigüemos cómo está gastando el gobierno y sobre y después que nos demos o sea si después que tú dices bueno está gastando bien o no está haciendo locura bueno ahora te da el ingreso que tú tienes para satisfacer el que se yo la transformación digital el 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 favorecer garantizar la salud a todos el tema de seguridad ciudadana etcétera etcétera te falta o no te falta y luego vendría otra discusión que ahora son los criterios entonces para financiar esas necesidades objetivamente determinadas ahora mismo realmente es muy difícil saber cuánto realmente se necesita cuál es el costo de cada función no se sabe porque nunca se ha hecho el ejercicio de estimar costos individualmente entonces ese es un paso que hay que dar ahora y ahí debe participar la sociedad para que de manera transparente se siente y diga bueno en qué está gastando entonces esto se necesita o no se necesita es un desafío al principio de la conversación comentaban que los grandes organismos internacionales habían estado un poco tímidos o no estaban presentes dando el dinero ¿qué pasa con eso? bueno en estas situaciones siempre hay un miedo a que vaya a haber un pacto un acuerdo con el fondo el fondo va a venir y va a intervenir ¿en qué estamos? hay una situación si tú tienes el 90% de 194 países en depresión haciendo lo mismo tú no puedes manejar esta situación como se manejó en la década de los 80 no se puede porque entonces ahí la recesión sería muchísimo peor en la década de los 80 se generó la década perdida en América en América Latina pero ahora tú no puedes hacer eso porque tenemos el 93% de los países el 90% de los países o sea no se puede entonces hay que buscar rejuego precisamente hoy en esa conferencia que estuve de forma virtual ese era uno de los puntos de discusión y todos los países del mundo desarrollado y no desarrollado plantearon más o menos lo mismo hay que buscar nuevos mecanismos de financiamiento porque es el mundo entero que está en esto y no podemos dejar morir la gente y más o menos con diferentes palabras diferentes argumentos todo el mundo dijo lo mismo si usted se va a acceder a los mecanismos de financiamiento a través de las instituciones financieras internacionales porque los préstamos son de muchas mejores condiciones pero no necesariamente bajo las condicionalidades tradicionales de ajuste estructural o de pacto con la estabilización sino como de alguna manera como se hizo en 2008 o 2009 que sencillamente los bancos centrales y los tesoros de los países que aportan a los organismos financieros abrieron las llaves y el país la República Dominicana recibió una importante cantidad de dinero de parte del fondo sin condicionalidades un mecanismo de ese tipo hay que pensar y ayuda presupuestaria el fondo ya no ayuda presupuestaria el fondo casi nunca da apoyo presupuestario sino para balanza de pago es decir depositado en el banco central para respuestas a situaciones difíciles restricciones de divisas pero en aquel caso y en este caso tiene que haber apoyo presupuestario porque son los estados los que le responden a la población pero bien gastado bien gastado siguiendo con la pregunta de Inés ¿cuál es la posibilidad de una renegociación de una parte de la deuda de rodarla unos años para allá para capear el temporal? ¿se ha hablado de eso? no, no se ha hablado no se ha hablado de eso pero yo creo que también eso se tiene que dar en un escenario multilateral eso no puede ser no puede ser que la República Dominicana salga solo sino tiene que ser un escenario multilateral todo el mundo entero que está en lo mismo ¿no? si tú tienes por ejemplo que 50 y no 20 y tantos países va a tener un crecimiento una caída del producto superior a menos 8 y que 50 y tantos países va a tener una caída del producto entre menos 5 y menos 8 o sea esto nunca había pasado esto es excepcional entonces tenemos que buscar una solución multilateral ¿pero la ven posible? si yo creo que si hay una las instituciones tendrán que empezar a financieras internacionales la discusión que tuvimos plantearon mucho esa posibilidad ¿no? de cómo buscar los mecanismos y obviamente va a ser el camino pero tiene que haber una actitud positiva y proactiva de los países más ricos que son los que aportan los recursos principales en los organismos financieros internacionales y hasta noviembre sabemos que no va a pasar o sea va a ser después de noviembre probablemente que haya una determinación en ese sentido ahora también canalizar dinero ahora para relanzar la economía tampoco hay que tener cuidado porque todavía hay restricciones a la actividad mientras no ten la vacuna no hay manera la fuerza de la reactivación va a estar comprometida precisamente sobre el tema de la deuda ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con la deuda? el país se enfrenta a los próximos años de unos pagos bien fuertes llegamos al punto de la insostenibilidad este año se tuvo que asumir muchísimo más mucho más financiamiento del que alguien hubiera pensado en algún momento ¿en qué punto estamos de ese nivel de insostenibilidad que durante años se ha alertado que podríamos alcanzar en algún momento? una situación digamos a ver todo depende del contexto es importante si hubiésemos estado en una situación pre-COVID hubiésemos estado muy mal muy mal ¿no? porque no estaríamos comprometiendo tremendamente los recursos teniendo que pagar o sea en una situación de crecimiento cogiendo prestado tú dices bueno pero estás votando los cuartos ¿en qué lo estás usando? ¿no? pero en una situación como ahora de recesión de una de una pandemia que está afectando a tanta gente a tantos países también los criterios tienen que flexibilizarse ¿no? porque no es lo mismo ni es igual como decía el anuncio tú ves es una situación completa te repito completamente nueva en donde los parámetros de lo que era una situación de riesgo ha tenido que subir tú ves porque todos los demás países estaban en una situación más o menos bien y nosotros también estábamos creciendo así o sea lo peor de todo esto es que nosotros nos endeudamos en la bonanza ¿entiendes? eso es el problema y cuando llegó la cuando llegaron la vaca flaca una vaca flaca que nosotros no queríamos no inventamos fue una pandemia algo que vino extra económico pues nuestra capacidad de endeudamiento estaba muy comprometida ahora con todo y eso creo que hay un escenario internacional que que flexibiliza esos límites por esta situación anormal ¿ok? repito aquí estaba la diferencia entre vida y muerte ¿cuál era la prioridad? ¿la salud o la economía? y por ejemplo en el caso nuestro y del presidente Abinader y del PRM la prioridad era muy clara era la gente y eso tiene un costo pero en el mundo entero más o menos se ha movido en esa tendencia puede haber que aparezca un loco que diga que no que la prioridad es la competitividad en este momento o la economía o que no se puede endeudarse si eso ocurre pero es la prioridad muy clara la gente si pero la crisis es mundial tú puedes producir todas las zonas francas que tú quieras aquí ¿a quién se lo va a vender? ¿a quién se lo va a vender? ese es el problema me voy por el lado de las exportaciones como lo mencionaste hace un momento Pavel ¿esta sería la oportunidad que tiene la República Dominicana para comenzar a atrasar políticas para impulsar las exportaciones propias? Mira las exportaciones durante los últimos años todos sabemos que han crecido pero lo han hecho de forma insuficiente no han sido motor de crecimiento de manera importante o de manera en que todos deseamos ahora ahí ha habido digamos tres dos factores que han que han influido uno es un aparato productivo que no es lo suficientemente competitivo en particular el sector industrial y el sector agrícola no tienen las capacidades productivas los fundamentos no están ahí para generar digamos un proceso de crecimiento de las ventas al exterior sostenido de largo plazo digamos no tenemos las empresas no tienen las capacidades tecnológicas los conocimientos el aprendizaje la productividad lo otro es que no se ha hecho el trabajo de promover exportaciones tenemos una hemos tenido una entidad de promoción de las exportaciones que ha sido infuncional entonces lo primero se resuelve más a largo plazo digamos haciendo política de desarrollo productivo prestando la atención a la industria a los sectores productivos en particular que necesita qué puede hacer el Estado por esos sectores productivos no estamos hablando de subsidios regalos de dinero sino cuáles son los bienes públicos fundamentales que necesita el sector industrial o las actividades específicas del sector industrial y las actividades específicas de la agricultura para dar el salto y habría que hay muchos hay que seleccionar los sectores donde tenemos potencial y ofrecer los bienes públicos o sea los bienes que solo el Estado los puede ofrecer estamos en eso estamos haciendo porque la política pública en sectoriales en la digamos en la ortodoxia que había teníamos era que las políticas sectoriales deberían ser neutrales no meterse con los sectores productivos porque eso significa un sesgo a favor de alguien bueno sí hay que tener sesgos a favor de alguien a favor de lo que de donde hay potencial de exportar pero además de donde hay potencial de generar empleo a los sectores que tienen capacidad de contribuir de manera significativa a mejorar la calidad de vida el otro tema es la promoción de las exportaciones es decir tú tienes una determinada capacidad pero esa capacidad que hemos tenido que es limitada que es precaria no la hemos explotado porque no tenemos una agencia no hemos tenido una agencia y yo creo que eso está cambiando te digo porque yo formo parte del consejo en representación del ministro del CIRD y yo veo que están tomando muy en serio hacer el trabajo de promover exportación es decir lo que tú tienes empújalo al exterior muévete utiliza las redes como siempre se ha dicho utilizar las redes de embajadas de consulados y haz el trabajo de inteligencia encontrar clientes empujar los productos por ahí es que tienes mientras tú vas fortaleciendo las capacidades productivas y subiendo digamos tu capacidad ahora lo otro es que se presenta una oportunidad interesante la tensión comercial entre China y Estados Unidos te está generando una oportunidad interesante es una tensión que va a mantenerse aunque cambie el gobierno de Estados Unidos y haya una forma distinta del manejo de la tensión con China eso se va a mantener y las empresas van a estar buscando cómo acercarse las empresas occidentales y estadounidenses algunas de ellas no todas pero algunas de ellas van a buscarse cómo acercarse a sus costas lo que se llama el nearshoring es decir volver al entorno estadounidense entre ellos la República Dominicana yo creo que hay que aprovechar eso hay que buscar estrategicamente cuáles son las empresas que están hoy en China incluyendo las chinas que pueden venir acá y explotar el mercado americano y que no estén sujetas a los digamos incertidumbres digamos de las tensiones comerciales yo creo que hay una oportunidad interesante yo creo no solamente con Estados Unidos somos signatarios también del acuerdo con Europa claro lo digo por la rivalidad pero digamos si el país tiene un conjunto de condiciones que le costó a este país y este país firmó un derecafta que le costó mucho o sea es decir se comprometió el desarrollo productivo de muchas empresas se perdieron empleos se perdió riqueza por la apertura comercial bueno pero ya lo tenemos sacale provecho y piénsalo estratégicamente lo que siempre se dijo y nunca se hizo no que tenemos que vamos a exportar más pero hay que hacer un trabajo el trabajo nunca se hizo hay que hacerlo no se cambió la cultura tampoco pues no fue solamente el trabajo es que ¿sabes lo que pasa? que con recibiendo este país 600 500 y pico de millones de dólares mensuales en remesas es un incentivo demasiado grande para cruzarlo cruzarlo yo creo que eso y eso ha sido importante yo no estoy queriendo desmeritar el rol de la remesa pero dinero barato para financiar el déficit público las tasas porque a partir de 2008 como dije antes se abrieron las llaves monetarias en los países ricos las tasas de interés se redujeron hoy todavía están aún más reducidas entonces fue muy atractivo tomar dinero barato y recibir y recibir las remesas y eso fue más el precio del oro alto esa combinación hizo que realmente nos adormeciéramos en términos de de empujar a los de generar divisa propia que es a través de los sectores productivos un mensaje breve ministro sobre la situación no mire yo creo que se está trabajando para para realmente poder materializar ese programa de gobierno que tenemos centrado en la calidad de vida de la gente se está trabajando para visibilizar el territorio eso estaba absolutamente invisible el territorio no existía se está trabajando también y que bueno para que se crea un verdadero poder ciudadano es la garantía de que no nos pongamos locos el poder ciudadano es muy importante que nos señale todos los días los errores que cometemos para poder rectificar eso es muy importante y yo creo que hay que entender finalmente que la que el desarrollo no es una aventura personal puede ser que alguien le vaya bien solo pero no es una aventura personal y para tú tener un desarrollo tú tienes que tener instituciones y tienes que tener una capacidad de crear de crear un sistema de justicia un sistema de educación un sistema de salud y en eso estamos trabajando con lentitud a veces a veces caminamos más rápido tenemos golpes de que no echan para atrás porque hay otros intereses pero creo que poco a poco en apenas que 40 días 50 días que tenemos y hay un incendio cuando son capaces de crear muchísimo por la intensidad que se ha vivido pero bueno creo que ese sería el mensaje muy bien pues muchísimas gracias al doctor Miguel Seada Hatton ministro de economía planificación y desarrollo y al vice ministro Pavel Isa Contreras por su participación en este diálogo libre a todos ustedes muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre buenos días